Watch OS X ha llegado a tu Apple Watch ¿Y qué podemos encontrar con esta actualización? Pues lo más obvio es la estética Ya que ahora encontramos un diseño renovado Que para mi gusto es más actual e intuitivo Por ejemplo, ahora cuando hacemos clic en la corona Las aplicaciones se muestran con otro diseño y animación Ya que ahora es más lista ¿Y por qué lo digo así? Porque es verdad que encontramos un diseño muy parecido Pero a la hora de navegarte no puedes ni deslizar a la derecha ni a la izquierda Vaya que vas a tener más a la vista Las aplicaciones que tienes en tu Apple Watch Ahora cuando hacemos clic en el botón lateral Ya no aparecen las aplicaciones recientes O aquellas que tú has indicado que quieras que estén en ese menú Sino que tenemos el centro de control Y te voy a confesar que yo creo que le voy a dar mucho más uso A este botón de esta forma Ya que creo que casi nunca hacía clic en este botón Además, el diseño como ves es mucho más bonito y estético Porque tiene el fondo difuminado Y deja entrever la esfera que tengas puesta A mí la verdad es que me encanta Ah, y por cierto, si quieres ver las aplicaciones recientes O aquellas que tienes abiertas en el Apple Watch Ahora tienes que hacer doble clic a la corona Y llegamos a lo que para mí creo que marca esa diferencia en esta actualización Y de lo que va el vídeo de hoy Y son los widgets Ahora cuando deslizas la corona o con el dedo deslizas hacia arriba En cambio de aparecer el centro de control, como te he dicho Ahora vas a poder acceder a una nueva pantalla Que son como los widgets Donde además de poder seguir viendo la fecha y la hora Vas a poder, como te digo, incluir ciertas aplicaciones Que tienen unos widgets específicos Que te van a permitir acceder a las aplicaciones Y ver información que antes pues no podías Y eso es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Te voy a enseñar cómo lo he personalizado yo Qué aplicaciones creo que serían convenientes poner en este nuevo apartado Y básicamente poder hacerlo un poquito más productivo Empezamos Antes de nada para poder personalizar este apartado Solo tienes que coger tu dedo y mantener pulsada la pantalla En ese momento ya vas a poder ver la opción de agregar o quitar los widgets Esto es lo que yo he puesto en este apartado Creo, considero que es interesante ponerte estos tres pequeñitos primero Ya que si me conoces sabes que este es mi argumento principal Nos dan una información sin tener que entrar en la aplicación Vaya que para eso sirve este apartado Lo que yo considero que es bastante interesante poner el fitness Básicamente porque su widget ya es redondito Y creo que estéticamente queda mejor Pero no solamente por eso Sino que también te da esa información Sin tener que entrar en la aplicación Y en caso de que tengas que consultar esta aplicación Que para mí es como la básica de tu Apple Watch Es tan sencillo como deslizar la corona Y hacer clic en la primera redondita Y me parece mucho más cómodo Cuando instaléis la actualización No os asustéis La aplicación fitness y otras que os iré mencionando Han tenido un pequeño rediseño en algunas pantallas Y ahora pues como os he dicho Tienen así una estética un poquito más actual La segunda aplicación que considero que es interesante tener Es el tiempo Ya sea en formato grande o en formato pequeñito ¿Por qué? Porque el formato grande te permite ver Sin tener que entrar en la aplicación Una vista semanal de las temperaturas Las precipitaciones Lo que tú quieras indicar Y el pequeñito que es el que yo tengo Nos permite ver por ejemplo la temperatura La mínima, la máxima y la que tenemos Que es por lo que yo consulto el tiempo en el Apple Watch Así que me parece muy buena opción Por cierto la aplicación clima también ha sufrido un rediseño Y es que ahora podemos ver una estética un poquito No sé cómo decirlo Más actual Como más renovada Me gusta mucho este lavado de cara Y la verdad es que lo agradezco bastante Y la tercera aplicación que yo incluyo en este apartado De tres widgets Es la cámara El control remoto de la cámara del iPhone Y es que no sé si tú le das mucho uso Yo la verdad es que no mucho Y me gustaría darle más uso Porque me parece que es una funcionalidad muy buena A la hora por ejemplo de hacer fotos a distancia Ya sea pues con amigos O a ti mismo Yo por ejemplo para hacerme alguna miniatura O alguna cosa así Creo que puede ser interesante Así que me la he puesto aquí a modo atajo Porque realmente cuando haces clic Automáticamente ya se inicia la cámara en tu iPhone Y puedes capturarla en cuestión de segundos Por lo tanto me parece muy práctica Si tú le quieres dar un uso más considerado A la cámara de tu iPhone Controlada con tu Apple Watch Así que esa sería mi recomendación En estos widgets pequeñitos Como sé que me lo vais a preguntar Tengo iPhone en mano Y el Apple Watch Porque seguro que cae la pregunta De dónde son tus fundas De dónde son tus correas Las correas como las fundas Siempre son de Rhinoshield Es la marca en la que más confío Por así decirlo Todo lo tengo de Rhinoshield Y si me centro más en lo que viene el vídeo Que es el Apple Watch Las correas del Apple Watch de Rhinoshield Son mis preferidísimas Sabéis lo fan que soy yo De las correas trenzadas Tenía un montón de Aliexpress Y fue probar las de Rhinoshield Y son de muy buena calidad Y regulables Cosa que se agradece para muñecas Pequeñitas como la mía Así que nada Si estáis en búsqueda y captura De una correa O incluso protectores de pantalla O protectores de esos que yo tenía La carcasa y tal En Rhinoshield lo tenéis Pues la verdad No son muy económicas Pero con mi código de descuento Que es Judith Os queda Creo que es un 15% Y os queda un precio bastante chulo Así que mira Si queréis aprovechar Y comprar una fundita Pues mira Eso que os lleváis Así que ahorraros el comentario De donde son las correas Porque son de Rhinoshield Otras aplicaciones Que considero interesantes tener Es la aplicación de recordatorios Que si no habéis visto El vídeo de iOS 17 Os lo dejo Por aquí En las tarjetitas Porque hay cambios considerables En la aplicación de notas Pero sobre todo También en la de recordatorios Estoy pensando en grabar Solo un vídeo de recordatorios Porque me lo estáis pidiendo un montón Y considero que hay cambios muy buenos Y que podemos darle más provecho Y es más Yo me lo he puesto aquí Porque quiero empezar A darle un uso más real A la aplicación de recordatorios Como se lo daba A principios de año Que os lo dije Entonces Le he dejado un poco apartada Y me gustaría volver a darle Un uso real Así que la he puesto aquí ¿Por qué? Porque tenemos una visión Sin entrar en la aplicación Como siempre os lo digo De los recordatorios Que tienes que hacer hoy De las tareas Que deberías hacer hoy No son widgets dinámicos Aún no ha llegado Esa posibilidad Para el Apple Watch Es decir Que si quieres tachar Tienes que entrar Pero me parece una muy buena opción Ya que en el iPhone Si que tenemos Los widgets dinámicos En la pantalla de bloqueo Por lo tanto Sería una forma De irte recordando Constantemente Aquellas cosas Que tienes que hacer Y siguiendo Con la misma dinámica Y el mismo estilo De widget Me gusta ponerme El de Structured Yo le llamo así ¿Vale chicos? Yo lo pronuncio así Para que sepáis O identifiquéis La aplicación A la que me estoy refiriendo Y es una aplicación Que yo tengo En todos mis dispositivos Que ya sabéis Que desde el Mac Dentro de la suscripción De Setup La tenéis gratis Pero desde el iPhone O desde el iPad La podéis tener Sincronizada con vuestro Apple ID Cuando la compréis O cuando suscribáis Por así decirlo Y también la tendríais En el Apple Watch Structured Es una aplicación Que te unifica Los recordatorios Y los eventos Del calendario de Apple Todo en una misma aplicación Además de que en Structured Puedes poner tú misma Las tareas Pero vaya Es como si tuvieras Una aplicación Todo en uno La han renovado Han puesto cosas Muy interesantes Me habéis preguntado Mucho también Estos últimos meses Pues si han incluido Cosas muy chulas Y la verdad es que Desde el Apple Watch Está muy bien Porque además ahora Con este nuevo apartado De widgets Es que es súper interesante Poder ir viendo Todo aquello Que te has marcado En la agenda Desde esta misma pantalla Me parece que es un widget Muy pensado Para elevar esa productividad Y ser conscientes De lo que tienes Marcado en el calendario Y para finalizar Porque solo podemos tener Cuatro aplicaciones En este apartado Yo he puesto La aplicación Grow Que muchos me lo preguntáis A día de hoy Que cuál es esta aplicación Bueno Es una aplicación Que te registra Digamos de forma automática Todos aquellos hábitos Saludables Por ejemplo Los pasos Si has hecho ejercicio El beber agua Desde nuestro iPhone Pero también tienen La aplicación Para el Apple Watch Que te puede medir Por ejemplo el estrés Y además Este widget Me gusta mucho Porque puedes ir viendo Cómo va ese porcentaje De tu día Básicamente Lo ideal sería Cumplir el 100% O un 90% del día Entonces Me va muy bien Para también ser consciente De si me he movido Mucho o poco En el día de hoy Que por cierto Es una aplicación Que te recomiendo mucho Tener en el iPhone ¿Qué aplicaciones Podríamos poner también En este apartado O que yo recomiendo Poner en este apartado Pues por ejemplo Y aquí viene un poco La promo Es que Nikias Ha sacado una aplicación Que se llama Kernel Que es una aplicación Básicamente así A grandes rasgos Para poder llevar Un seguimiento De aquellas películas Series Documentales Que quieres ver O que ya has visto Para poder recomendárselo A un amigo Para poder Pues como digo No sabes qué ver Esa noche Pues vamos a mirar La aplicación Kernel A ver qué puedo ver Dentro del catálogo O aquellas películas Que me hacían ilusión ver Pues mira Gracias a esta aplicación Las tengo guardaditas En una lista Y además puedo consultar En qué plataforma Está disponible Me parece una aplicación Muy completa Muy minimalista Muy sencillita Pero cumple con su función Que es saber Qué ver Y dónde Total que ha sacado La complicación También para Apple Watch Y la verdad es que está muy bien Porque también lo tenemos Para este apartado de widgets Que básicamente Nos va a decir Cuánto queda Para que se estrene Aquella película O aquella serie Que queríamos ver Me parece que tenía Que incluir esta aplicación En la lista No solamente porque es mi amigo Sino también porque me parece De verdad Una muy buena aplicación Y que justamente Tiene opción Apple Watch Así que todo el mundo A descargar kernel Y por último Para este apartado Ahora entraremos En otra cosita Que sé que os interesa En este apartado de widgets ¿Qué aplicación también recomiendo? Atajos Ya sabéis que yo soy muy friki De crearme atajos En el iPhone Pero no le estoy dando El suficiente uso O no lo encuentro Muy práctico Tanto para el iPad A no ser que sea Para abrir una aplicación O para por ejemplo El MacBook Pero lo que me gusta Del Apple Watch Es que algunos Algunos atajos que creas Se sincronizan con él Así que por ejemplo Puedes crearte Un atajo Que es lo que he hecho yo Para poder registrar Una nota Con el dictado Desde tu Apple Watch Y se registra en el iPhone Me parece que es un mix Bastante chulo Y que la aplicación Atajos Nos permite tener Su widget En este apartado Donde simplemente Haciendo clic Se iniciaría ese atajo De esta forma Podríamos sacarle Más provecho A la aplicación atajo Que creo que Se lo merece Por cierto Os quiero comentar una cosa Que me he apuntado aquí Que no quiero que se me pase Y es referente a esto También de los widgets Y es que por ejemplo La aplicación de temporizador Vale Que ya sabéis Que en el Apple Watch Es una aplicación aparte Tenemos alarmas Temporizador Cronómetro Vale Pues la de temporizador O cronómetros Cuando tú activas Un cronómetro O un temporizador Aparece en este nuevo apartado De widgets Y me parece muy guay Porque por ejemplo No sé si te pasa Yo a veces le decía A Siri de aquí dentro Que me activara Un temporizador De 10 minutos Para yo que sé Cocinar Y luego no sabía Donde encontrar ese temporizador Porque así como en el iPhone Aparece aquí como una Live Activity En el Apple Watch No pasaba Entonces tenía que decirle Siri cuánto queda Y no me parecía tan práctico Ahora sí que tenemos Esa Live Activity Y cuando activamos Un temporizador Aparecerá en este apartado De widgets Quería simplemente comentártelo Para que lo sepas Porque no sé real Que de eso va este vídeo Me parece algo muy top Que hayan incluido La verdad Y también otra aplicación Que es la de atención plena Creo que se llama así Sí Que es la aplicación Esta de meditar No sé si la utilizáis Yo nunca Pero ahora ya sabéis Que a finales de año Creo yo que Que va a ser a finales de año Se va a lanzar una aplicación Para el iPhone Que es Journal Donde podremos registrar Esas emociones Y hacerlo como es Pues un diario ¿No? Pues ahora Ya por fin Lo han incluido Y es que podemos registrar Las emociones Como nos sentimos Durante el día Y por cierto Puedes configurarte Una notificación automática Por la mañana Por la noche O ambas O ninguna Para que te lo recuerde Y que registres Como te has sentido O como te estás sintiendo Durante el día de hoy Yo lo he probado estos días Y la verdad es que Me ha gustado mucho Entonces nada Simplemente quería incluírtelo aquí Como también novedad De WatchOS 10 Que ha llegado Y que pues yo no me la pondría En el apartado de widgets Pero quería también Que lo supieras Que esto La verdad es que se agradece Y ahora que ya tenemos Este nuevo apartado completo Con esas cuatro aplicaciones Que yo me he incluido Y que creo que son Bastante interesantes Que tú también te incluyas Te voy a enseñar La última novedad Y por la cual Yo creo que te va a interesar Mucho este vídeo Y son Las esferas Ahora desde la esfera No podemos ir deslizando De la derecha a la izquierda Para cambiar la esfera Ahora tenemos Como pasa con el iPhone O el iPad Tenemos que mantener con el dedo Y cambiar a la esfera Que queramos Y desde este menú También se pueden editar ¿Vale? Simplemente que lo sepáis Que si empecéis a deslizar No es que hayáis perdido Las esferas Es que ahora se hace así Eso de base Y ahora ¿Qué esferas se han incluido? Porque si Tenemos dos nuevas esferas La de Snoopy Que creo que no es ninguna Novedad Porque ya la vimos En la presentación allá Junio o Julio Ya no me acuerdo cuando fue Entonces tenemos La de Snoopy Y otra Que es la verdad Que la que más me gusta a mí Que es la que yo me he puesto Que se llama Momentito Paleta Así Tal cual Y como te digo Es la que yo he elegido Y la que te voy a enseñar Como la he personalizado Para que sea un poquito Más útil en el día a día Porque además He incluido una aplicación nueva Que creo que te puede servir Esta de aquí es la esfera Sé que me lo vais a preguntar Entonces os lo voy a confirmar El color que yo le tengo puesto Es plata Básicamente Porque la correa que llevo Es negra con color plata Y mi Apple Watch es plata Así que consideré Que era la que mejor me quedaba En esta situación Pero vaya Que tenéis un montón de colores Y como sabéis Las esferas se pueden configurar No quiero decir Con el color que tú quieras Pero sí que hay Un montón de colores Entonces creo que Si te gusta Esta estética Vas a encontrar Una que seguro Que te guste a nivel de color ¿Qué complicaciones tengo yo? Bueno Una línea continuista Lo que siempre os he enseñado Yo tengo por una parte En la esquina Superior Izquierda Tengo ejercicio La aplicación ejercicio ¿Para qué es esto? Pues para registrar Directamente un entreno No es algo Que utilice mucho Pero sí que por ejemplo En verano Cuando íbamos a caminar Por las mañanas Pues era lo más cómodo Entonces tengo el atajo Por así decirlo Para que me sea fácil Encontrar esta aplicación Que siempre me cuesta un montón En la esquina superior derecha Tengo la batería Porque mi Apple Watch Ya no está muy nuevo Digamos Este un poquito ya viejito Y la batería Pues no está en su 100% Obviamente Entonces siempre tengo Que ir controlando Cuanto le queda la batería Para no salir de casa Y que se me muera Al instante Así que ahí tengo La batería En la esquina Inferior Izquierda Aquí viene la novedad Tengo un podómetro Y no No es la aplicación Grow Que ya me conocéis Que es la aplicación Que utilizo como podómetro En el iPhone No En este caso Es un podómetro Que se llama La aplicación Es Podometer Plus Plus ¿Vale? Más Más Esa es la aplicación Y es la que estoy utilizando Se sincroniza Digamos Con los pasos Que cuenta el Apple Watch Y es una aplicación Súper sencilla Simplemente te va diciendo ¿Qué pasos? Puedes marcar Si quieres pasos O si quieres otra variable Pero en mi caso He puesto los pasos Y la verdad es que Es mucho más cómodo De esta forma Cuando quiero saber Cuántos pasos llevo Al día Simplemente desbloquear El Apple Watch Y ver ahí El número exacto Sin tener que entrar Por si alguien está perdido Y no sabía cómo encontrarlo En actividad Deslizar 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 Y ahí encontrar Los pasos Y los pisos subidos Me parece mucho más cómodo Tener directamente La cifra aquí En pantalla Y ya está Y luego En la esquina inferior Derecha Tengo el calendario Que no solamente me sirve Para saber A qué día estamos Porque voy muy perdida siempre Sino que también Si lo abrimos Tenemos pues el calendario De Apple Que siempre va muy bien Y ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Así es como yo he personalizado Mi Apple Watch Con Watch OS X La nueva actualización De Apple Que la verdad Es una actualización Que sinceramente Si tengo que valorar Entre iOS 17 iPad OS 17 O Watch OS X Me quedaría con esta última Porque es la que considero Que hay algún cambio Un poquito más grande Sobre todo Si hablamos de la estética Ya que para mi gusto Necesitaba Un lavado de cara Era un poquito más anticuado Entonces bueno Creo que se agradece ¿Se podrían haber mejorado Mil cosas? Sí Pero ya sabéis Que seguramente Se lo guardan Para el año que viene Por motivos obvios Así que Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que la recomendación De aplicaciones Pues os sirva Que las podéis instalar Porque todas son gratuitas Y si queréis Me podéis dejar en comentarios Cuál es la esfera Que tenéis vosotros aplicada Y qué complicaciones La habéis puesto Porque siempre estoy En búsqueda de ideas Así que nada Así es como yo lo tengo Millones de gracias Gracias por ver este vídeo Y nada Nos vemos en los siguientes Te dejo por aquí Un par de vídeos De Apple Watch Por si te acabas De comprar un Apple Watch Y quieres iniciarte En este mundillo Y nada Ahora sí que sí Nos vemos pues el martes Con otro vídeo Chao